¡Uf! ¿Qué va a ser esto? ¡Madre mía! Han llamado a la puerta. ¿Quién será? ¡Qué locura! A ver... Eh... Parece que no hay nadie. No hay... ¡Eh! ¡Un paquete! ¿Este paquete? ¿Eh? ¿Viene de Scopely? ¿Pero qué? ¡Vamos a abrirlo! ¡Madre mía! ¡Me encanta entrar así a los sitios, chavales! ¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Bienvenidos un día más a este maravilloso vídeo! En el cual os voy a enseñar algo que me ha mandado Scopely. Scopely me ha mandado una caja... ¡Y no sé de lo que es! Vamos a abrirla aquí con todos vosotros y lo vamos a hacer aquí el unboxing para que veáis todos qué es lo que trae. Bueno, chicos, aquí estamos ya en mi mesa, aquí en el setup, con la cajita. Y sí, sé lo que me vais a decir, que se ve un poco mal, pero es mi cámara de los... de la webcam que tenía antiguamente, porque la otra cámara no he podido utilizarla, chavales. porque no se puede girar. Así que vamos a abrir aquí. Abrimos. Se ve un poco trucho, ya lo sé. Pero bueno, ahora pasaremos en la cámara normal. ¡No me canso de repetirlo! ¡No me canso de repetirlo! Y sí, chavales, sé que el suelo o la mesa de mi... de misetas tiene ahí el suelo como si fuera una estación de autobuses, pero da igual. ¡Uh! ¡Madre mía! Viene súper bien empacado, ¿eh? Viene aquí con papelito ahí. ¡Ojo! Vale, papelito verde así. ¡Papelito naranja! ¡Cuidado! ¡Un mando de la Xbox! ¿Pero qué es esto? ¡Un mando de la Xbox! ¿Vale? Igual que el mío. ¡Ojo! Es exactamente igual que el que yo tengo. Pero espérate que aquí trae más cositas. ¡Ojo! Trae pines. ¡Qué guay, tío! Trae pines. El pin de la momia. El pin del chico ahí de no sé cómo, no sé cómo llamarle a este. Yo, para mí, es como el Pia en Pisa. ¿Veis? De la canción de... ¡Oh! El de Mr. Tammel. Me encanta. Este pin me encanta, chavales. Pero vamos a abrir el mando, tío. Porque es que el mando, claro, ¿será un mando normal? ¿No será un mando normal? ¿Qué traerá esto? Hay que verlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Algo se ha visto! ¡Algo se ha visto! ¡Pero qué pasada! ¡Qué guapo! ¡Qué increíble, chaval! ¡Qué pasote! ¡Qué locura está! ¡Guay, tiro! ¡Qué locura, chaval! Con este mando me salen todos los pros, ¿eh? Pues sí, chicos. Una auténtica locura. Y es que por el lanzamiento de StumbleGuys en Xbox, Scopely y Xbox me han mandado un mando de StumbleGuys que podéis ver perfectamente serigrafiado. Un mando como el que yo tengo. Básicamente es igual, pero es de StumbleGuys. ¡Una locura! Y espérate que trae más. Porque trae también unos pines, unos pines de Stumble, a ver si enfoca. La momia. Este hombre que nunca me sale el nombre. Y... el Mr. Stumble, chaval. Que el Mr. Stumble... Lo vamos a poner aquí en el micro porque me la pela. ¡Qué guapo, chaval! Lo quiero poner en un sitio para que no... Lo que no quiero es que se caiga, lo que sea. Que se vea y demás. Mira, se ve así perfecto y no se cae. ¡Qué locura! ¡Qué guapo, chaval! Y es que para probar este mando vamos a jugar una pedazo de partida y nos vamos a coger pues la King esta de Nimbus, que es la última que nos ha salido, la última especial, bastante complicada de conseguir, y vamos a darle caña. Este mando nos tiene que dar una corona, sí o sí, porque si no nos da una corona somos lo suficientemente mancos como para jugar a este juego. Y déjame hablarte de Xbox y Stumble Guys, esta colaboración épica que se viene. Lo primero que te tengo que decir es que está a punto de salir, si no ha salido ya en cuanto estés viendo este vídeo, Stumble Guys en Xbox, ¿vale? Tienes que descargarte, tienes que hacer ese pre-registro, te voy a dejar el enlace en comentarios para que puedas hacerlo y porque se pueden venir interesantes regalos por parte de Xbox. Como a mí me ha regalado este mando, pero me imagino que podrían regalar skin, podrían regalar emotes, muchísimas cosas. El mando, tengo que decir, que se siente muy increíble. Estoy muy acostumbrado a jugar con otros mandos de Xbox como este, como es este que yo tengo de Main, que es el mando que yo suelo usar, y este, pero el mando va muy, 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 muy bien. Esto podría ser un 10 para esa experiencia de Xbox dentro de Stumble Guys. Y es que si tengo que dar mi opinión sobre esto, mi opinión es totalmente positiva. Siempre que el juego se abra a nuevas consolas, a un nuevo público, siempre va a ser bueno. Sabéis que últimamente el juego no está atravesando uno de sus mejores momentos en cuanto a jugadores, ¿no? Pero este tipo de cosas, pues puede ayudar siempre a llenar esos espacios libres que van quedando de otros jugadores que se aburren del juego. Porque todos nos enganchamos a este juego por protis, por creadores de contenido o por torneos. Pero ¿quién te dice a ti que no te puede enganchar porque lo puedas jugar tranquilamente en tu Xbox? Totalmente insano. Y esto deja también la puerta abierta a que Stumble Guys pueda llegar a otras plataformas. Ya sabemos que incluso está por ahí coleando, que llegue a PlayStation, no sé cuándo, esa colaboración no sé cuándo es. Pero también podría llegar a otras plataformas como Nintendo Switch. ¿Quién te dice que no? Pero primero vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Y es que, aunque no lo sepas y no te lo parezca, yo probé Stumble Guys en la Xbox hace muchísimo tiempo. Concretamente antes de verano, en ese viaje que fui a Barcelona, eligieron a tres voluntarios. Uno de ellos era el señor Rebo House, otro Air Casting y otro era yo. Y los tres probamos el juego en Xbox. Tengo que decir que mis impresiones cuando probé el juego en Xbox fueron muy buenas porque los gráficos mejoraban incluso un poco a los de PC. No sé cómo lo hacían, pero mejoraban en el aspecto y en las texturas. En la jugabilidad, pues era más o menos igual porque además yo jugué, como os he dicho, con un mando como este de Xbox y me fue genial. Le enseñé incluso al programador algunos protis como atravesar muros o incluso jugué un Super Slice y me hice una Perfect Run y el programador se quedó flipado viéndome jugar y ya veis que yo soy un pedazo de noob. Imaginaros si os viera a jugar a vosotros. Eso sí, esta victoria os la voy a dedicar totalmente. Esta Perfect Run aquí en el mapa del cañón vamos del tirón y la vamos a hacer a la antigua sin usar emotes y todo correcto, chavales. Ya sabéis que la mejor manera de ganar aquí en el cañón es por aquí saltando vamos perfecto y ahora aquí nos montamos aquí en la parte izquierda y vamos volando, chavales. Volando totalmente. No tiene sentido cómo se juega con este mando, chaval. Y primera victoria. ¡Vamos! Sí, señor. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Muchas gracias a StumbleGuys, a Scoply y muchísimas gracias a Xbox por este pedazo de regalo. Me encanta. Lo voy a llevar siempre en el corazón. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao! A ver, chicos. Está clarísimo que un mando así tenía que estar coronando un setup como este. ¡Gracias! ¡Gracias!